José Luis Chilabert, su único portero a día de hoy que ha conseguido hacer hat-trick, siendo portero. Los tres goles de penalti, ¿vale? En el 99. Militando en el Vélez contra el Ferrocarril Oeste. Buenos equipos, ¿eh? Vanadería Pulido y no después. Me sorprende porque este tío se ha retirado con muchísimos más goles en su haber que grandes jugadores. Ostentando posiciones como la del delantero o centrocampista, que son jugadores que te lo tienen más fácil anotar. Este tío se retiró con 62 goles.